Bueno, hola gente, estamos en el disponible número 3, donde regresamos en el anterior capítulo, en un nuevo video, y bueno, estamos con la estrella de Mayí todavía, no nos pudimos terminar, así que bueno, en este capítulo vamos a ver si la podemos terminar, y... ¿Te creería que sí? Claro, yo creería también que sí, que la vamos a terminar en este capítulo, pero nunca sabía. Por allá anda el cepa con el trayectorio, no lo veo, pero bueno, esperemos terminarlo. Creo que es la entrada. Y ahora cuando estemos un poquito más avanzados ya, voy a ver si en este capítulo podemos terminar y sopletear todo el equipo, y presentar cómo quedó la estancia, porque hay cambios en la estancia, que todavía no vieron. Así que bueno. No, no la vieron directamente antes, la vieron en el original. Bueno, ahora en un rato seguimos, gente. Bueno, gente, se me hizo un poco tarde, no sé por qué acá falló la pilota, ahora falló, no sé qué me va a dar la plataforma más afuera, pero bueno, yo en la línea de la línea. De hecho, se ve que anda ahora fallado, porque... Eh, bueno, ahí va el cebo con el tenziño. Ya se me hicieron a las 7 y media de la tarde, me parece que bueno. Eh, si no, no hay humedad, no vamos a seguir trillando. Y viste, hasta ahora ya empezó la humedad. Ya empieza el rocío. Claro. Así que vamos a tratar de apurarle un poco, porque no queremos que nos agarre toda la noche, porque si no vamos a tener que ir a la estancia a dormir. Y si dormimos ahí, nos quedamos sin columna vertebral, prácticamente. Claro, porque la traemos más que nada para tomar unos mates, para pasar a la tarde, para comer, nomás al mediodía y listo. Bueno, y la soma de casa rodante, tipo de carro multiuso. Claro, y ahí traemos herramientas, traemos de todo ahí, viste. Pero bueno, ahora que se nos hizo medio de noche, no sé si, bueno, ahora vamos a seguir dándole. Por el momento no está subiendo la humedad. Así que en el momento en que suba la humedad, lo que vamos a tener que hacer es dejar la máquina ahí en la casilla y seguir dándole mañana. Seguramente vayamos con la chata a la estancia y quedárnoslo ahí, que tenemos una casa. Está incandilando. Y la luz estuvo. Pero bueno, por el momento vamos bien. Así que mientras no suba la humedad, caí por lo que terminamos bastante bien. Así que ahora nunca tenemos bien. Bueno gente, estamos por terminar el lote, nos falta una pasadita, bueno, esta y una pasadita más y ya lo terminamos. Así que vamos descargando siempre con el CEO acá. Está subiendo la humedad, pero bueno, nos faltan dos pasaditas más, la vamos a terminar y listo. Y después, bueno, vamos a ir a dormir a la casa y seguramente dejamos la máquina el otro día. 9 de ahí. Vamos a tener que supletear mañana en la mañana. Sí. Una fiesta. Supletear mañana en la mañana y ya quedarían listos. Así que bueno, ahí andamos gente. Ahora en un rato volvimos. Bueno gente, ya no se estaba viendo nada acá adentro, así que prendimos la luz. Y bueno, acá le seguimos encargando al CEBA hasta que se llene. La pasadita esa de costado y ya terminaríamos el campo, gente. Ahí vamos, ahí vamos. Por favor. Bueno gente, le cantamos. Y la humedad no subió mucho, tipo, se quedó en 7, 8. Así que... Checo todavía. Venimos bien, venimos bien. Pero bueno, total ya era última pasada, suba o no suba, la vamos a ir igual. Pero hay que terminar. Claro. Realmente no tengo que ver ahí por ver con él. Pero bueno, ahí andamos. Estuvimos hablando con el CEBA recién y calculamos que el lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde va a salir el capítulo nuevo. Así que ya están los horarios y los días definidos. Perdón que lo presentamos en el capítulo 3, pero bueno, ya se van a dar cuenta de los días y horario. Así que ya en esos días y horario se va a subir el capítulo nuevo. Vamos a intentar grabar bien. Así ya para los lunes, miércoles y viernes ya tenemos a las 2 de la tarde el capítulo nuevo de la serie. Así que bueno gente, ahora terminamos el campo y sigo grabando. Se termino la campaña. Se termino la campaña gente, se termino la campaña. El maíz. Listo. Nos volvemos, nos volvemos. Nos reniego. Nos reniego más mi puta vida con este lote. Qué lindo lotecito, palma y chango, ¿eh? Ocho camiones, boludo. Ocho camionadas sacamos. Má, el silo. Ocho camionadas para la AFA. ¿Lo que fue, boludo? Má, má. Y con un solo tolvero. Pero bueno gente, así andamos. Me volví loco, boludo. Me volví loco esta campaña. Así andamos gente. Volví a atacar la casilla. Así dejamos todo y nos vamos a dormir a la casa de los hostias. Ya quiero que sea mañana. Así se pleteamos todo y se termina esta campaña de mierda. Esta y me esta de venir con el deusho. Vamos a pagar la lube acá. Bueno, aprendete de vuelta. No importa. Si consume batería, guacho. Pero bueno. Voy a deshacer la muerte, dijo el BR. A favor le luce el 90 con la ruta. Seguramente dejemos la maquinaria acá. ¿Cómo hacemos si dejamos la maquinaria? Vamos a dormir a la estancia y volvemos mañana a buscar. Sí, pero yo voy a tapar porque falta. Llené las dos cosas, volve el camión y el acoplado. Bueno. Acá yo te preparé el carro ahí con el valve. Eh, igual mañana. Mañana acomodamos todo. Ahora dejamos acá nomás. Ah, desengancha ahí nomás. Acomodalo ahí. Dejamos acá nomás. Apoyan el piso de plataforma y mañana hacemos todo. Bueno. Lo dejo acá tapado todo. Mira, ¿vos qué hiciste la lata del escape del lego? ¿Eh? ¿Qué hiciste la lata del escape del lego? Ah. La de 20 esa, que la pongo yo. Bueno. Baja. La blanca. ¿Qué hago? La blanca, boludo. ¿Qué hago? El escape. La dejaste en la casilla vos. Sí. Ah. Bueno. Hasta acá el... Ah, la luz. El día de cosecha. Última campañita. Así que ahora nos vemos en un rato. Último día, ¿no? ¿Qué? No, que última campaña. Último día. Último día. Bueno, sí. Bueno, última campaña de maíz. No. Bueno. Primero hay uno. Primero pasó la vida. Pero bueno. Hasta acá vamos a dejar este día. Y bueno. Ahora en un rato nos vemos soplegando la maquinaria, gente. Bueno, gente. Acá vinimos con la chata. Anoche lo único que hicimos fue llevar el dehu con la tolva y la acopladita y la casilla. Así que acá nos quedó, bueno, el balmet con la máquina. Bueno, todo. Así que hoy lo que vamos a estar haciendo es hacer eso. Ahí, bueno, ya está amaneciendo. Se nos hace 10 de la mañana. Vamos a estar acomodando esto acá. La plataforma en el carro. Así ya llevamos. Y bueno, nos quedaría solamente por llevar la máquina y la camioneta. Así que la camioneta después la venimos a buscar. No arranca, chango. Para, para que le bombeo. Para que le bombeo. Sí, si. Aca. Y esa, tia. Ahora sí. Ahí está viejo, hermano. Nos fuimos. Vamos a prender las luces. Me salí medio del espacio. Re amarillita las luces. Re amarilla las luces, boludo. Me encandilo todo. Dije, ¿qué onda? Salió el sol re brillante. Bueno, ahora cuando estemos ya en la estancia por sopletear todo, gente, seguimos. Bueno, gente, acá estamos en la estancia, vamos a sopletear la cal y la maquina, vamos a sopletear todo. Ahí, porque si no, bueno, va a quedar todo sucio, no va a quedar todo sucio. Así que sopleteamos todo, estaba como un piño. Se me enseña porque no veo nada acá, si tengo una cintura más dueña. Bueno, vamos a le enseña al Seba. Abrite, pasate y después entra, porque calculo que si entra así normal no sé si va a entrar. Creo que sí, pasa. Se me agro bien, bien. A ver, dale un poco más para adelante, dale un poco más para adelante. Ahí, dobla. Ahí va. Ahí, mantenente por ese carril, mantenente por ese cierre más, porque si no va a pegarlo en la planta. Puedes ver esto. Pasa bien. Puedes ver. Dale, 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 que pasa bien. Bueno, ahí yo Seba ya sopleteé la maquina, si querés, ahora sopleteate ahí el VAL, la plataforma, sopleteate todo. Y yo ahora agarro, bueno, ahora voy a presentar el tractor nuevo con la nueva tolva, viste, porque todavía no lo vieron. Yo ya dejé toda la maquina sopleteada. Ahí entra el Seba. Bueno, ahí está el tractor con la tolva, queda un DEU-120 con la tolva Sestari. Por ahora la maquina vamos a estar dejándola por acá, porque hay que ver bien cómo nos organizamos con el tema de espacios. Porque todavía no tenemos nada organizado de eso. Así que, bueno. Ahí como ven, bueno, este acopladito vamos a sopletearlo, por más que no esté tan sucio. Bueno, vamos a tener todo el equipo limpio. Y bueno, acá está el DEU, un DEU-120 con una Sestari de 19. Ahí está el Seba sopleteando. Y bueno, yo ahora voy a enganchar, no sé dónde me dejaste el DEU, el otro. El 85. Allá. En el galpón. Voy a estar agarrando ese y bueno, voy a estar llevándola a tolva y voy a estar sopleteando todo. Esto va como piña. Che, hay aceite hidráulico acá. Eh, ni idea. ¿Por qué? Porque hay que engrasar acá. Bueno, después engrasamos todo. Bueno, como vieron, esta zona, bueno, ustedes lo habían visto solamente con el silo. Y pusimos un taller allá, el galpón acá y un surtidor ahí. Que eso lo usamos para cargar el gasoil al tanque y a la maquinaria, obviamente. Entonces se va limpiando todo. Qué lindo que no está en el cabine, boludo. Che, es que en primeros los filtros se van atrás. Y bueno, bueno. Y lo que pasa es que son tráteres usados, viste, nos lo compramos cero nosotros. Así que, bueno. Ahora vamos a estar limpiando. La tolva esta todavía tiene semilla dentro. Pero bueno, ahora vamos. Compramos cero. Vamos a hacer. Cero condiciones. Claro, cero condiciones. Ahora vamos a ir a vaciar seguramente el acopladito semillero. Y bueno, vamos a descargarle de vuelta esto. Molino, la recajeta. Sí, es hartante el ruido de todo eso. Vamos a estar supliando todo. El tratorno está muy sucio porque ya lo lavó el Seba, pero... El tubo así está bastante, bastante sucio. Voy a suplicarle el acoplado a ver si no me dejan pasar por la mugre. Si querés, enganchate el acoplado, Seba, el semillero y... Y llévatelo a descargar, así después ya descargamos directo al sector. Traete. La filtrado. La filtrado. La filtrado. Y termina suerte acá. Así que anda, buscate la voz y yo termino suerte acá. Mierda, te la deja brillante, Chet. Soplete este. Así que, bueno. Yo creo que vamos a estar dejando el capítulo 3 hasta acá, gente. Ya que, bueno. Se terminó la campaña y, bueno, pudimos sopletear todo. Y como vieron, presenté ya todo lo que hay en aquel... Bueno, para los que no vieron, está el compresor. Y pusimos esta canilla. Que, bueno, tuvimos que tirar ahí abajo. Porque, bueno, esta canilla la vamos a estar utilizando para cargar el tanque de agua y todo. Para fumigador y eso, para hacer la mezcla. Claro. Así que, bueno. Hasta acá el capítulo 3, gente. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau.